Bueno, nos vinimos para el hall. Ustedes verán, estoy acompañada por Fedra Defendente, nuestra nutricionista, columnista aquí en el noticiero. Fedra, bienvenida, ¿cómo estás una vez más? Buen día, Dani. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, a ver, vamos a empezar hablando de histamina, ¿sí? Porque la semana pasada estuviste hablando con Ornella sobre la histaminosis. Ahora vamos a puntualizar en histamina. Ya nos han puesto la placa sobre los alimentos que hay que evitar porque son altos, ¿no? En histamina. Sí, Dani, como me mencionás, bueno, la columna anterior hemos hablado un poco sobre la histaminosis y hoy vamos a retomar un poquito los conceptos y vamos a hablar, para retomar justamente lo que habíamos charlado en la última columna, para nuestra audiencia que nos sigue, bueno, aquellos alimentos que son altos en histamina, ¿no? Acá tenemos detallados, sí, los podemos ver, los fermentados como la kombucha, el chucrut, pescados sobre todo los que están en conserva, ¿sí? Aquellos ultraprocesados, fiambres, embutidos y chacinados. También tenemos los quesos curados como el azul, el cuartirolo, el gouda, el vino, la cerveza, aquellos alimentos celebrados con tac, azúcares. Entonces, dentro de las legumbres podemos identificar como las que son más fuentes de histamina, los garbanzos, las hojas y los porotos. Dentro de las verduras, los cítricos, ¿sí? Naranja, mandarina, kiwi, pomelo, bien. Dentro, perdón, de las frutas. Dentro de las verduras, la espinaca, el tomate, la berenjena y los pimientos. Y dentro de los frutos secos, los pistachos, las nueces y las almendras. Estos vendrían a ser los alimentos más altos en histamina. ¿Y por qué nos traemos de vuelta hoy acá a la columna? Porque vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver, ¿qué relación hay con la endometriosis? Bien, la histamina tiene relación con la endometriosis. Se está estudiando. Se está estudiando de qué, bueno, ¿qué tienen que ver las histaminas con la endometriosis? Primero, es interesante saber qué es la histamina porque hay gente que no lo sabe. Tal cual. Recuperar un poquito el concepto, como tenemos acá en la pantalla, que es una sustancia química que participa en los mecanismos inmunológicos de la alergia, y que hoy en día se conoce como señalizadora de diversas situaciones que involucran lo inmunoinflamatorio. Entonces, como la endometriosis es una patología pelviana, digamos, de origen inflamatorio, si bien es crónica, benigna, digamos, también ahí está el punto de encuentro en la parte de que tiene un origen inmunológico inflamatorio y que de esta fisiopatología existe un relativo exceso de estrógenos, que va a estar vinculado con el tema de la microbiota. O sea que este eje, histamina, microbiota y endometriosis, es un poquito lo que vamos a desarrollar hoy. Bueno, bien, ya sabemos lo que es la histamina. Por eso, algunos seguramente la han escuchado nombrar. Nosotros recién con Fedra siempre hablamos fuera de cámara, ¿no? Cuando uno tiene alergias, ¿qué le receta el médico? Un antihistamínico, justamente, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es la histamina. Ahora podemos hablar de la microbiota intestinal. En realidad, bueno, deberíamos primero delinear, hablar un poco de la endometriosis, ¿no? ¿Qué es la endometriosis? Pero bueno, tenemos acá esta placa, vamos con esto y después unificamos criterios. Dale. Dani, si te parece, bueno, recordemos un poco cuando hablamos de microbiota, hablamos de, digamos, lo que antes se llamaba flora intestinal, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, hoy sabemos que la microbiota intestinal es la más estudiada en los últimos 10 años, es la más extensa, ¿sí? También tenemos una microbiota endometrial y una microbiota vaginal. Sí. Y que hoy en día también regulando, modulando la microbiota intestinal, podemos modular la, digamos, del endometrio y la vaginal. Sí. Bien. Entonces, el tejido que está fuera del endometrio, que es cuando se produce la endometriosis, ¿no? Si volvemos a la anterior, ahora vamos a ver. Ahora, volvió, ahí está. Ahí está. Este tejido que está fuera, que crece fuera del endometrio, la endometriosis, va a estimular la producción y la liberación de histaminas, ¿no? Ahí está la conexión. Como mediador inflamatorio. A nivel intestinal, esto afecta tanto la microbiota como la digestión. Entonces, ahí tenemos la relación, ¿no? Este tejido que crece por fuera del endometrio, que es característico de la endometriosis, va a generar una cascada de histaminas como mediador inflamatorio y esto va a afectar negativamente la microbiota y la digestión. Es decir, que ahí está la conexión y la triada que trabajamos en las consultas. Sí, evidentemente está todo relacionado. Hoy digo, porque hasta hace unos años atrás siempre te digo lo mismo, como no estaba tan investigado el intestino, el tema de la microbiota o la flora intestinal, como solíamos llamarla, había cosas de las que uno no tenía ni noción. Probablemente más de uno tuviese la bacteria SIBO, fuese celíaco o intolerante a la lactosa o al gluten y nunca nos enteramos. Tal cual, Dani. Como mencionas, también hoy en día se tiene una mirada más integrativa del abordaje, ¿no? No es como que vemos a la persona por parte, sino entendemos que es un todo. Esto que hablábamos también afuera del aire, el tema de la gestión del estrés, que siempre en todas las columnas toquemos distintos temas, va a estar presente. Entonces, esto que mencionas, ¿no? Hoy sabemos que modulando la microbiota intestinal en determinadas patologías que tienen un origen inflamatorio va a tener un impacto. Entonces, nos interesa estudiarla y obviamente verse algún tipo de disbiosis, ¿no? Recordemos que la disbiosis en la microbiota era un desequilibrio en el estado de la misma y esto obviamente puede afectar el manejo, digamos, de la sintomatología. Y uno de los síntomas característicos de la endometriosis a veces puede ser que esté relacionada a síntomas gastrointestinales, intercalar entre periodos de estreñimiento, diarrea, inflamación de bajo grado, ¿sí? Entre otros. Bien. Pasamos a esto ahora. ¿Sí? Que la respuesta inflamatoria generada por el tejido del endometrio, ¿qué hace justamente? Estimula esta producción de histaminas que hablábamos como mediador inflamatorio y a nivel intestinal juega un papel adverso, como hablábamos, entre microbiota y la parte digesto-absorsiva, afectando y reduciendo las secreciones, el peristaltismo. Pensemos que el peristaltismo es el ritmo que tiene a nivel intestinal, ¿no? Que siempre hablo de que cuando por ahí el intestino está en una fase de estreñimiento, constipación, está como anestesiado, ¿sí? Entonces, ese peristaltismo hay que recuperarlo o está por ahí sobreestimulado en situaciones de diarrea, ¿no? Y también afecta la actividad de determinadas enzimas, incluida la DAO, que es una enzima que está afectada cuando hay histaminosis. Bien. ¿Y el hígado cumple alguna función en este caso? Y bueno, pensemos que también es un órgano reimportante que va a estar implicado, como vamos a ver en la siguiente filmina, en todo lo que tiene que ver la detoxificación, ¿sí? Y esta neutralización para encontrar un equilibrio, ¿no? Entre los estrógenos y las histaminas, ¿sí? Va a nivel hepático, pensemos que, por ahí pasan todos, ¿no? Cuando tomamos medicamentos, el hígado es como el órgano que va a detoxificar. Sí. Entonces, también este exceso de estrógenos de histamina va a estar implicado en la correcta metabolización y eliminación. O sea, lo que vamos a buscar es recuperar la funcionabilidad y poder eliminar este exceso a nivel intestinal. Bien. ¿Te queda alguna filmina más? Creo que acá queda una a modo de, Dani, para ver, marcar este círculo vicioso, ¿sí? Que está muy marcado entre los estrógenos, la histamina y la inflamación. Y que, bueno, también este concepto, ¿no? Que en el ovario también hay receptores de histamina. Y que, ¿qué podemos hacer? Bueno, el principal objetivo va a ser recuperar la funcionabilidad de la microbiota. Entonces, lo que vamos a buscar es recuperarla, o sea, estudiándola, ver si hay algún tipo de disbiosis y también mejorar la integridad de la barrera intestinal. Con una alimentación que tenga, sea antiinflamatoria, mínimamente procesada y que recupere lo que serían antioxidantes, tenga aporte de prebióticos, también de omega 3 y vitamina D, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con las histaminas, hoy hay muchos estudios que marcan que una alimentación baja en histaminas, o sea, si volvemos a la filmina inicial, evitando esos alimentos, vamos a tener un impacto positivo en manejo. Eso justamente te iba a preguntar. O sea, hay que evitar los alimentos que son altos en histamina, que fue la primera filmina que vimos, la primera placa. Claro, o sea, un poco el concepto de esta columna era mostrar qué alimentos son altos, ver el desarrollo de la fisiopatología, la inflamación, la endometriosis, los estrógenos y la histamina y ver que hoy en día utilizamos en la consulta un patrón de alimentación bajo en histamina como terapéutica nutricional de esta patología. O sea, que si una persona es diagnosticada con endometriosis por la ginecóloga, después puede consultar o debería consultar a la nutricionista justamente... Es que muchas veces el plan de alta de los ginecólogos especialistas en endometriosis es un plan de alimentación antiinflamatorio, ya sea que tengan un diagnóstico a través de algún estudio de imágenes, o que hayan tenido que hacer una intervención tipo una laparoscópica diagnóstica, el especialista en endometriosis, que no todos los ginecos son especialistas en endometriosis, te indica como plan de alta una alimentación antiinflamatoria. Obviamente, esta área nuestra del área de nutrición, bueno, ver esa alimentación antiinflamatoria tiene muchas aristas, bueno, cómo la vamos a ir llevando dependiendo si además hay que contemplar la función hepática o hay que ajustar algo en cuanto a la microbiota. Bien, Fedora, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Dani, y bueno, a la audiencia y los invito a seguirme en las redes, ¿sí? Acá, bueno, van a estar presentes y los espero acá en Junín, en el consultorio, Malvinas, Argentina, 225.